La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no huachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal dame, 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 dame todo el power para que te demos